Me vuela tu pueblo, me vuela tu sigo, me vuela tus promesas con Dios. Tu gracia Señor me vas a vivir, tu gracia Señor estará aquí. Tu gracia Señor me vas a vivir, tu gracia Señor estará aquí. Me vuela tu pueblo, me vuela tus hijos, me vuela tus promesas con Dios. Me vuela tu pueblo, me vuela tus hijos, me vuela tus promesas con Dios. Tu gracia Señor me vas a vivir, tu gracia Señor estará aquí. Tu gracia Señor me vas a vivir, tu gracia Señor estará aquí. Dios. Dios.